Música Yo me defino como una persona optimista por naturaleza y por lo tanto creía en mi idea pero sin embargo, ni por asomo esperaba que dentro de tres años estudiéramos en el nivel en el que estamos Energía Plus es una suministradora de energía vende energía principalmente en el sector empresas pero bajo un prisma absolutamente diferente a lo que conocía el consumidor un prisma de flexibilidad, de transparencia, de asesoramiento Lo que hacemos en Energía Plus es abrir todos los componentes que tiene el precio de la energía se lo hacemos entender a nuestros clientes y con ello le permitimos que puedan decidir y puedan adaptar su contrato de energía a las circunstancias que cada uno pueda tener A lo mejor esa es la clave del éxito de esta empresa somos diferentes Lo que puedo hacer diferente es que el costo de mi cliente sea menor y por supuesto que esté más contento con el servicio que le damos Estamos hablando de un club deportivo un club deportivo muy conocido Finalmente conseguimos que el cliente firmara con nosotros y la optimización del coste de ese cliente fue de un 60% La facturación anual en electricidad de este club deportivo era de 150.000 euros y se consiguió un ahorro de más de 75.000 euros Cerraremos 2014 en torno a los 50 millones de euros y el salto para 2015 estará en torno a los 150-180 millones de euros Empezamos dos, somos ahora más de 15 personas y seguimos creciendo por lo tanto la responsabilidad está ¿Vértigo? No, no necesariamente He apostado por el esfuerzo más que por el éxito efímero en las empresas Prima es esa satisfacción, esa alegría de levantarnos por la mañana y venir a hacer algo que entendemos que es grande Entiendo que sigo siendo la misma persona con una idea que al final sea materializado pero quedan las mismas ganas queda la misma humildad queda el mismo esfuerzo y el mismo trabajo